Y finalmente llegó la oportunidad de hablar sobre Thor, Amor y Trueno y sobre esta película pues hay unas cuantas cosas que comentar definitivamente porque si bien muchas me gustaron, otras como que se me quedaron un poco cortas así que mis opiniones sobre la película chocan un tanto. Pero primero lo primero de que va Thor, Amor y Trueno. Por un lado tenemos a Gorr, un ser de otro planeta con una gran devoción hacia su dios quien en un momento bastante crítico se ve abandonado y cuando finalmente se encuentra por las circunstancias que sean de la vida con el dios de su planeta se da cuenta de que pues no es tan benevolente como quizás él asumió. Y allí llega la decepción de este personaje hacia este ser y en general hacia estos seres que se supone están más allá de nuestro alcance, de nuestra comprensión. Y desde allí comienza un viaje para acabar con todos estos dioses porque pues si bien como él se siente un tanto usado y por supuesto también hasta cierto punto traicionado por estos seres en quienes él siempre ha creído, pues seguramente como él habrá muchas otras personas que le rinden pleitesías a sus dioses y que pues desgraciadamente no encuentran ese apoyo, esa ayuda que en algún momento han necesitado. También nos reencontramos con Jane Foster y una situación a nivel de salud que la tiene bastante complicada y que nos termina acercando de alguna manera a la actualidad de Thor. ¿Y cómo es su convivencia con los guardianes de la galaxia? Pero más allá de su convivencia con los guardianes de la galaxia es cómo está él a nivel muy personal. ¿Cuál es la búsqueda actual del personaje? ¿Y qué sucederá cuando se encuentre con este viejo amor? Para comenzar, soy de las personas a las que no les gustó para nada Thor Ragnarok. Me desagrada totalmente la necesidad de Taika Waititi por meter chistes por doquier porque sí, muchas veces era un sinsentido y no en el mejor sentido del sinsentido en cuanto hablamos de humor. Eran chistes con calzador, o sea, realmente no había razón y le quitaba muchas veces ese peso dramático que debían tener muchas de las situaciones que vivieron los personajes y qué significaba en general para la trama de esa película. Ahora, acá con Amor y Trueno, seguimos con el tono humorístico, pero me gusta cómo ha sido dosificado a través de la película, cómo se ha usado en diferentes momentos. Aquí sí me causó mucha gracia este estilo de humor y creo que fue mucho más acertado. Eso sí, en contra, muchas veces, insisto, le restaba mucho al dramatismo que debía tener la película según lo que se venía planteando. No según George, según lo que se viene planteando en el desarrollo de la historia. Sin embargo, tuvo muchos momentos bastante dramáticos y yo en lo particular de verdad me vi muy conmovido con muchos momentos, pero muchos, muchos momentos de la película. En algún momento pensé que quizás era porque conocía hasta cierto punto la historia del cómic, no del carnicero de dioses, desgraciadamente, es uno de los cómics que más quiero leer, pero sí en las historias de Jason Aaron sobre la poderosa Thor. Entonces yo pensé, bueno, quizás me estoy metiendo mucho en el contexto de lo que Jason Aaron propuso en sus cómics y no es tanto lo que la película está transmitiendo, pero sí pude conversar con, bueno, las personas que fueron conmigo a ver la película y otros comentarios de personas que de la misma manera también vieron la película. Sí también sintieron esa calidez. Hubo mucho corazón en esta historia y no solamente en el drama personal de cada uno de los personajes. Aquí veas a Gore por un lado y por el otro, por supuesto, Jane Foster y su situación particular, sino en el cómo terminan dándole un verdadero valor de la relación de Thor y Jane Foster. Porque quizás meter de nuevo esta relación podía verse un poco como que no funcionaba, porque fue muy poco lo que nosotros pudimos ver y creemos sucedió entre ellos en tan solo dos películas. Su dinámica como pareja termina haciéndote ver que sí, eran una pareja de verdad, eran una relación real. No fueron esas personas que de pronto se conocieron en una película, medio parece que tuvieron algo, se reencontraron en otra película y como que sí saben, son noviecitos y está sucediendo algo entre ellos y ahí de pronto, por los motivos que sean, todo murió. Sino que vemos que sí hubo algo, sí hubo un apoyo, una preocupación, hubo una relación real entre ellos y que, insisto, bueno, por motivos de la realidad no supieron manejar todo lo que vivía cada uno y tuvieron que separarse. En cuanto a Gore, hay que decir que se me queda corto. No en la calidad interpretativa de Christian Bale en lo absoluto. Cada vez que Christian Bale aparece en pantalla en las diferentes etapas de este personaje a lo largo de la película, se roba la escena. Es realmente increíble, pero por momentos parecía como que se olvidaran del personaje. Creo que allí también influía, creo recordar, todo el tema del tono humorístico que adquiría por momentos la película en medio de una situación bastante, digamos, complicada. Y era como que, bueno, ¿acaso esta amenaza no es tan seria? Pero cuando traían de nuevo a escena a Gore, entonces decía, wow, qué increíble. Qué increíble este actor. De pronto le hubieran dado un poco más de tiempo en pantalla a Gore, desarrollar un poco más toda esa situación personal hacia los dioses. Entonces, por momentos, en esta película, Taika Waititi trabaja con un tono dramático, pero muy fuerte, de esos que te oprimen el corazón y te van a hacer llorar sí o sí. Y luego se va por completo al otro extremo para darte mucha comedia muy absurda. Le restaba mucho a todo el melodrama que se estaba generando en esta situación tan crítica que estaban atravesando los personajes. Thor, Amor y Trueno, creo que es de esas películas que te hace pasar por todo un viaje a nivel emocional, desde el drama iniciando con todo el tema de Gore. Pasamos por distintos tonos de comedia, volvemos al drama, retomamos la comedia y así estamos constantemente. Para mí, sin duda, la mejor película de Thor de las cuatro que han hecho. La única queja real, además de que Thor tiene poco tiempo en pantalla, aunque ese poco tiempo en pantalla vale totalmente la pena, es que, y aquí tengo que tirar una alerta de spoiler, es que no tenemos más de la poderosa Thor. Es un personaje que a mí, en lo poco que he leído sobre ella en los cómics, en realidad me encanta. Puedo comprender totalmente por qué solo usaron a este personaje en esta película y no le dieron todas las largas que en los cómics se les ha dado, porque opinión muy personal. Si bien el drama de la situación de salud de Jane Foster funciona muy bien hasta cierto punto en los cómics, que tengo rato sin leerlos, en un momento esta situación de salud pierde importancia y es como que, bueno, esta mujer definitivamente nunca se va a morir. No es que quiero que se muera, pero ese factor dramático pierde peso, pierde importancia. Entonces imagínense llevarla constantemente al borde en una serie de películas y mantenernos en esa incertidumbre sobre si hasta aquí ella podrá apoyar a sus compañeros o si seguirán estirando el chicle porque el personaje y lo que plantean está funcionando. Entonces, sí, lo puedo comprender y creo que fue una decisión bastante acertada por parte de YTT. Y el final en su escena post crédito, miren, bueno, me rompió totalmente el corazón. Fue como que ese sentir de satisfacción de coño fino está descansando en paz, se encontró con Heimdall y por otro lado es el miércoles, se murió. La disfruté, pudo ser mejor sin lugar a duda, pero en general no me quejó mucho. La pasé bastante bien con esta película. Eso sería todo, nos vemos en otra oportunidad. Chau.